Hola amigos del canal Random Hoy el vídeo, como podéis ver, estoy un poco afónico Así que el vídeo va a ser un poquito más calmado Hoy va a ser una charla normal, ¿vale? No vamos a hacer exageraciones ni nada Hoy vamos simplemente a charlar Y como habéis visto en el título del vídeo Hoy vamos a charlar acerca del escritor tan famoso Stephen King Me he traído a Papa Traum, que es un experto en la materia Porque Pini no sabe leer Entonces pues vamos a hablar un poco de Stephen King en general Y vamos a hablar un poquito de unos libros De los más famosos que pueda tener Y si os gusta, si queréis que sigamos Pues podemos hacer más partes Porque el libro os tiene para aburrir Como hoy es la charla tranquila Y va a ser de libros, que es de cosas de listos Pues me voy a poner gafas, ¿vale? Y bueno, pues Papa Traum Tú como experto en la materia A grandes trasgos, unas pinceladas así ¿Qué opinas de Stephen King? Hombre, yo de Stephen King no puedo opinar lo que opina mucha gente Yo conozco gente que de Stephen King opina Uno que tiene que estar en la cárcel Y a otro le parece muy bien que le den el premio Nobel Imaginaros el tramo tan grande que hay de opiniones Bien, antes de nada hay que decir Tu opinión Que en Canal Random ya estamos pasando todos los límites Hablamos de fútbol, hablamos de películas, hablamos de errores, hablamos de cine Hablamos de libros, cualquier día vamos a hablar, yo que sé De la sexualidad de las lentejas O de la marcha atrás de los cangrejos No, sabemos Esto está en estudio Esto es random A lo grande de Stephen King ¿Tú dónde le opinas? ¿En la cárcel, premio Nobel? Yo opino en la mitad O sea, que es un muy buen escritor Que me he pasado muy buenos ratos con él Que ha leído libros muy buenos, otros muy malos Ha habido libros aburridísimos Ha habido libros extraordinarios Y bien, entonces, pues bueno Yo tampoco puedo opinar de él en general Sobre un escritor que tiene 50 o 60 libros O más O 50.000 Se puede opinar sobre un libro determinado Vale Que creo que es lo que mejor podemos hacer Sí, yo, mi opinión general a grandes tracos Es que es un tío que tiene Tiene talento para escribir Pero es muy pesado Muy pesado En general se enrolla demasiado Muy pesado Muy pesado Tienes que saltarte páginas Sí, sí ¿Vale? Yo esa es mi opinión Yo me he saltado libros enteros Vale, pues vamos a empezar Esa es un poco la opinión así general Y, pues, sácate alguno de los que hemos preparado ¿Vale? Vamos a hablar de unos 5 libros más o menos ¿Qué os parece El resplandor? El resplandor Que es, yo creo, el libro más famoso que tiene Stephen King El resplandor de Stephen King Ahí está Aquí está Con la... Estamos hablando con el espíritu de causa Es decir, que lo tenemos Y los hemos leído todos O casi todo Bueno, algunos... El resplandor a mí me gustó bastante El resplandor, sí Es muy interesante ese libro Y os aconsejo además A los chavales jóvenes Os aconsejo que leáis En vez de tanto vídeo Y tanta... Como está bien que veáis Sí Los vídeos random Y el canal random Sí, pero el canal... Fuera del canal random Luego... El canal random no merece la pena nada Casi nada Entonces lo mejor es que leáis Y Stephen King Para iniciarse la lectura Es el libro de resplandor No, el resplandor Es un ladrillo Stephen King Pero bueno, sí, sí Es para iniciarse el resplandor está muy bien Y yo del resplandor no pienso Que nada más Hombre, del resplandor yo Opino un poco lo mismo Desarrolla muy bien los personajes Son tres personajes Pero sí que es verdad que Muchas veces es como Venga, tío, al grano Y empieza a recordar Que si cuando era pequeño Que le picó una avispa Y prendió fuego al nido Que si cuando El niño le revolvió los papeles Que te desarrolla el personaje Y eso es importante Algunas cosas para entender Por qué reaccionan de alguna manera Pero sí que es verdad Que muchas veces es como Venga, aligera, aligera Salta, salta O sea, yo creo que es así Pero el resplandor tiene Pues ese Que desarrolla muy bien el personaje Sobre todo el personaje de Jack Los otros dos Está muy bien No son tan detallados Pero el personaje de Jack Que empieza siendo un tío normal Y cómo va Cómo se va volviendo loco Cómo va degenerando Cómo los fantasmas le atacan Les atacan a todos realmente Es el hotel Que al estar embrujado Le atrae a la zona oscura ¿Vale? No contamos más Porque si no vais a leer Sí, bueno El resplandor es de sobra conocido Contar mucho rollo Pero leeros el libro Y no veáis la peli de Kubrick Que eso ya es Eso es un Primero leéis el libro Y luego veis la peli Tampoco pasa nada Porque era la peli Pero bueno Si no tiene nada que ver Primero que leáis el libro Venga Pues del resplandor Cosas buenas ¿Vale? Pero vamos a pasar A la chicha It It Que no lo tenemos Es de los únicos Que no tenemos De los que vamos a leer No he leído Pero me lo dejaron Pero como es tan malo Y tan asqueroso Lo devolví Y lo devolví Como A la mitad El libro donde sale Pini ¿Vale? El payaso justiciero El payaso diabólico Vale Es malísimo Es un libro malísimo Es verdad Yo Si estuviese Stephen King Aquí delante Le diría Es el libro más malo Que he leído en mi vida Y yo he leído miles de libros Os lo juro Yo estoy leyendo ahora Esta semana Tres a la vez Y no broma Lo estoy contando Yo he leído tres Está jubilado Y tiene tiempo Es uno de De trama Una trama Judicial Bueno Eso va por un lado Otro estoy leyendo Que se puede leer poco a poco Que son La segunda guerra mundial Contada para los escépticos Y otro de risa Que yo leo bastante Y Stephen King El libro de It Para mí Es el peor libro Que he leído en mi vida Y de los poquitos Mira lo que te digo De los poquitos Que no he terminado Yo creo que leí Unas cien hojas O ciento No Yo leí quinientas Y me creía Mira esto Lo siento Stephen King Él mismo lo ha dicho No le estoy insultando Él mismo lo ha dicho Que él Se ha metido Todas las drogas Que existen Lo podéis buscar Yo no estoy diciendo nada Que no haya dicho él Lo ha dicho él siempre Y yo creo que para entender It Tienes que meterte Las mismas drogas Que se metió él Al escribirlo Sí, sí, sí O sea La película Te podrá gustar Te podrá no gustar Pero la película Tiene un sentido Y más o menos Sabe lo que te está contando Con It Me ha pasado algo Que no me había pasado Con ningún libro Bueno, me ha pasado Con Stephen King Con otros libros De leerme Treinta, cuarenta hojas Y no sabe lo que estaba leyendo Y decir De qué demonios Está hablando No sabe si es presente Si es futuro Si es periódico Si es un recorte Si es un cuento popular No lo sabes Absolutamente dantesco Si queréis moriros de pena Leer el It Y si lo termináis Hasta el final Le podemos hasta sacar Aquí una foto Del individuo Que se lo haya terminado Hasta el final Los fieles de la película El libro es muy duro Es muy duro Es una castaña pilonga Y además Te voy a decir una cosa Yo creo que ya De It Hemos hablado bastante Suficiente Porque tampoco Lo hemos terminado Fuera, fuera No soy otro Yo sería incapaz De decir De qué cojones va a ir Otro Pues Tommy Knockers Tommy Knockers Tommy Knockers Este al nivel Es un libro De los más famosos De los De Stephen King Este claro Estos libros Tienen ya Del orden de treinta Y tantos años No lo sé Tommy Knockers Este concretamente Del año ochenta y siete Estamos hablando de treinta años Más que yo Más que yo Y también es otro castañita Yo sí le di entero Yo ese no Yo ese por llegar a la mitad Más o menos Tiene un poquito de emoción Porque viene unos extraterrestres Una nave que se queda encravada Tienen que desenterrarla No se sabe si viene o sale No, yo creo que ya Que estaba ya enterrada Estaba ya enterrada Que llevaba miles de años Ahí enterrada Tiene un tío con un perro Hice así con la patita Y salía un Y se podía desenterrarla Sí, es una cosa tremenda La poseía Luego de repente Los aliens No se sabe por qué Bueno, se sabrá Si terminas el libro Ponen una bomba Muere una chica Y te empiezan a contar La vida de la muerta Es como Está muerta ¿Qué más da? Es de la época de It Yo creo que escribía Fíjate lo que te digo It con una mano Y con otra Tommy Knockers Y la misma gilipollece Se equivocaba Y por eso no se entiende Porque cruzaba las historias Es increíble No le hay Tommy Knockers Es horrible Yo tampoco lo pude terminar Y es que Bueno, es que no se puede terminar Porque no tienes ni idea Es como No tienes ni idea De lo que está hablando Sí, sí Pero uno que se emborracha Y se pone a hablar De las bombas nucleares De la radiación El Jim Gardner este Yo me acuerdo de la nave Una nave Te empieza a contar La gente Gente del pueblo Que no sabes quién es Te empieza a hablar Del pasado del pueblo Que había un cura No sé qué Y es como Muy malo Aligera, aligera Vamos a cambiar el tema Venga, son muy malos Vamos a hablar Un libro de los más conocidos De Stephen King Que es Cujo Cujo El perro Perro Que se mueve loco Como todos los de Stephen King En Stephen King Todos están locos allí Ahí está todo mundo loco Y en este caso Ya el riza el rizo El perro que se mueve loco El perro que se mueve loco Está muy bien Coge la rabia El perro tampoco es nada Bueno, le muerden unos murciélagos Y le pegan la rabia Era muy curiosito Y mete los morros allí Donde había unos murciélagos Y le pican En la boca Y se vuelve la rabia Y la rabia le vuelve la cabeza Y se carga dos o tres en el pueblo Y una madre Y una madre Entre los tres Este El pin y yo Y otro pato más Estamos menos locos que el perro Y ya veréis Cómo está el perro La locura total Más de dos o tres personas Una madre se queda con su hijo Encerrada en el coche Y pues bueno El perro les ataca Y ahí queda un poco Que pues que es Con el calor La chapa del coche No tienen agua Juega un poco con Y tiene final diferente La peli tiene el final diferente Del libro O sea cuidado con esto Sí, sí, sí No os fíes de la película Porque la película Siempre los libros Han cambiado el final El final del libro Es mucho mejor que el de la película Leer siempre los libros Vale Y luego veis la película ¿Qué opinas de Cujo? Cujo me gustó Es una buena Es un buen libro Cuidado Stephen King ha hecho cosas muy buenas Y Cujo es una de ellas A mí me encantó el libro Lo leí de tirón Tiene también un poquito de paja Pero está bien Yo pienso eso Que para contarnos la historia del perro Hasta que el perro empieza a matar No empieza a matar Hasta más de la mitad del libro Tiene más de la mitad del libro Tiene el problema Pues más o menos empezará por aquí A matar gente Tiene el problema Que te empieza a contar De la gente del pueblo Te empieza a contar toda su vida Sí Eso es algo que es común Sí, sí De la madre Coge un pueblo Siempre ¿Te acuerdas eso? El repartidor que llega allí Que le llega cuando está allá el perro Que tiene el coche Allí lo tiene atacado No me acuerdo de eso Llega el repartidor No se entera Al final le muerde Bueno es una tontería Pero el libro es pesado Bueno no es pesado Mucha borralla La mitad pues contando un poco La historia del perro Y la otra mitad digamos Un poco más de acción Pero está muy bien el libro Sí Os lo recomiendo de verdad Y vamos a hablar de otro De los más famosos Para mí el mejor de Stephen King De los mejores de Stephen King Aquí tenemos a Misery Misery también hay película Un otro libro extraordinario de Stephen King Pero tiene truco Tiene truco Hay truco para leer Y os lo voy a decir Aunque no tenía que decirlo Bueno vamos a ver Misery Vamos como quiero mucho A los seguidores de Canal Random Os lo voy a decir Espera voy a ponerles en antecedente Vale Misery es un escritor Bueno no perdón No es un escritor Misery va de un escritor Que se estrella Y una enfermera Lo recoge Lo secuestra Y le obliga a escribir El relato de una chica Que se llama Misery Exacto Vale Unos libros que escribe él Y le dice Tienes que escribir una parte De Misery Sí Y pues el tipo Digamos que el libro va Un par de capítulos De el escritor secuestrado Y luego de vez en cuando Estaba metiendo capítulos De la historia que está escribiendo De Misery De Misery Eso es lo que voy a decir Espera Además es un tocho Que tiene una, dos, tres, cuatro Seguidas Veinte páginas Por ejemplo Excursiva La letra incursiva Todo esto que estoy diciendo Es la letra Fíjate Y sigue Hasta aquí por ejemplo Diga Pero hay más Esto De vez en cuando Te meten un capítulo así Pero no solo esto Si no hay más A lo mejor aquí hay otro montón Otro montón Eso no lo leáis Eso se salta Cuando veáis la letra incursiva De la historia de Misery Cuando veáis la letra incursiva Que empieza la historia No lo leáis Eso te lo saltas Te lo pasas todo En este caso Treinta páginas Hay más Hay más trozos Aquí hay otro trozo Aquí hay otro trozo Cuando veáis la letra Que está escribiendo en la novela La historia de Misery Pues lo saltáis Truco No tiene nada que ver Con la historia principal Nada en absoluto Ni ganáis ni perdéis Y además Perdéis el tiempo Perdéis el tiempo Porque luego La mala le dice Esta página no me gusta Y la rompe Y la rompe Y luego tiene que volver a escribir Y te pone otro trozo Que ha reescrito Lo que le ha roto a la otra Más pérdida de tiempo No Eso simplemente lo saltáis Eso no lo leáis Pero Esto es facilísimo Tiene trescientas páginas Te saltan Y a mitad Te quitas casi casi No tanto Te quitas cien Cien Pues mira que bien Y es un libro Que está muy bien La historia del escritor Está muy bien Para mí Como ya he dicho Es el mejor libro Yo leyendo Me daba un poco De Como te reescribe tan bien Cuando lo cortas bien No se lo cortas No se lo cortas Le corta un dedo Le corta Y todo esto Lo escribe muy bien Y te da como Me duele incluso Sí, sí La verdad es que está muy bien Y la película está muy bien Que tienes a Kathy Bates Haciendo una grabada Que hace un papelón En esa película No sé si le llegaron a No porque Era película Era para televisión No sé si yo No creo que tenga premio Lo podemos mirar No creo que la llevaron Pero yo creo que era De televisión Pero yo creo que es El papel más famoso De Kathy Bates Y no sé si es el más famoso Pero uno de los más Ha hecho mucho Y yo creo que En esa película Está impecable ella Y bueno Mi serie es un libro Que está muy bien Pero ya digo Tienes que saltaros Os aconsejo Misery De estos cinco Os aconsejo Misery Para mí es el mejor De la flor Y cujo Os aconsejo Las otras también Si queréis leerlas Están bien Pero hay gente Que le ha gustado Yo tuve un sobrino Que le ha encantado Y el libro que más le gusta Yo como lo hice De cachondeo Para la raíz de mi Pero Dice que le encantó Yo como la única persona En el mundo Que he visto Que le guste Y pero bueno Yo he conocido a alguno También pero Pero han un grillado Han un grillado Igual son gente Que no se enfrentará a nadie Pero igual le dan aquí Al porrino Se meten en la Se meten en el mundo De Stephen King Voy a tomar droga Una tortuga que habla Bueno yo creo que ya Hemos terminado de hablar Vale hemos cogido Cinco libros de Stephen King Tenemos más Tenemos más Hay muchos O sea que si os ha gustado Este tipo de vídeos Que hablemos de libros Un poco Para no salir Salirnos un poco del cine Y salirnos un poco De la tónica general Del canal Pues oye Si os gusta Podemos seguir analizando Stephen King Podemos seguir Yo que sé Hablar de otros autores Tenemos De Robin Cook De Deanne Conce De John Griezmann Tenemos De Cervantes De López de Vega Podemos hablar de cualquier cosa Bueno pues si os gusta De Varga y Osa Si tenéis algún escritor predilecto Pues bueno Dejadnos vuestra opinión En los comentarios De García Márquez Yo podemos hablar Yo de todos esos Lo he leído Todos los libros De todos esos Vale De López De López De López De López De los hermanos ¿Cómo se llamaban estos? Douglas Preston y Lincoln Child No son hermanos ni nada No no Pero bueno Tenemos ahí Miles de libros Tenemos miles de libros Hay libros para aburrir Tenemos miles de libros Millones de libros tenemos Así que bueno Si os gusta Y si queréis darle un enfoque Diferente al canal Pues hacednoslo saber Y de cuando en cuando Pues podemos tener un libro O podemos seguir con Stephen King Que libros hay para aburrir Que nos hemos dejado Que nos hemos dejado el gran misterio De Salep Slot Nos hemos dejado la tienda Un cementerio de animales Un cementerio de animales O sea que tenemos un montón De Stephen King para Un milla verde Un milla verde O sea que bueno Lo que queráis Y si nos gusta Nos hemos dejado Harry Ojos de fuego Ojos de los ojos del dragón O sea Tenemos de Stephen King Por un tubo Nos hemos dejado Cell Cell También La cúpula Diebla O sea que bueno Tenemos Power Grip Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadnos un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Exactamente Un saludo Hasta luego Hasta luego Hasta luego a todos Hasta luego